Hoy voy a compartir contigo tres errores que seguramente estás cometiendo y que hacen que tu perro sea un mal educán y un orejas sordas. Sí, me refiero a un perro que no obedece, un perro que a lo mejor tira de la correa, que ladra durante los paseos o que no acude a tu primera llamada. Te anticipo que si estás buscando una solución instantánea para el problema que estás teniendo o para educar a tu perro, este vídeo no te va a gustar, ¿vale? Porque no te voy a explicar un tip de en cinco minutos educa a tu perro o en cinco minutos acaba con la reactividad o con la agresidad de tu perro. No, no va de esto, ¿vale? Te voy a hablar de un proceso, del proceso que has de seguir para hacer las cosas bien. Bueno, es que sé que la mayoría de vosotros, la mayoría de los que estáis buscando educar a vuestro perro o incluso modificar algún comportamiento problemático, necesitáis ganar confianza, ¿no? Tener seguridad, incluso tener seguridad emocional para poder gestionar bien situaciones muy diversas, ¿vale? Desde que el cachorro muerde todas las cosas que tu cachorrito que muerde tu casa o incluso te muerde las manos, te incomoda muchísimo, te rompe la ropa o incluso hasta el perro adulto que se abalanza hacia otros perros cuando ve a un perro por la calle o a una bicicleta o que ladra de manera agresiva, yo que sé, a una persona, ¿vale? Y el problema, al final, no es la raza o la forma de ser de tu perro. El problema, más bien, es la falta de conocimiento y la falta de habilidades que tú tienes para abordar estas situaciones de una manera efectiva. Para que empieces a encontrar o ver, a percibir, a experimentar esos cambios en la mejora del comportamiento de tu perro y en vuestra relación, quiero explicarte ahora tres motivos principales por los cuales tu perro no controla su comportamiento o no estás sabiendo gestionar bien ese proceso de educarlo, ¿vale? El primer error, que es súper común, es que estás intentando educarlo o estás intentando modificar algún comportamiento o problema. Sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo ahora mismo tenéis problemas de reactividad o de agresividad con vuestro perro. Cuando hablamos de reactividad, nos estamos refiriendo a un perro que reacciona de manera desproporcionada ante un estímulo. Ejemplo típico, un perro queda otro perro por el paseo y ladra, pero de una manera súper insistente, súper desagradable, y difícil de gestionar para su tutor. Y estás intentando solucionarlo sin tener una base adecuada. Y es por esto que has visto vídeos que te explican técnicas que son muy válidas, pero tú las intentas poner en práctica, las intentas implementar y no te solucionan nada. ¿Por qué? Porque tu perro tiene una carencia, seguramente, de autocontrol. No está entrenado en autocontrolar sus impulsos, ¿vale? O sea, ¿qué es autocontrol? Porque yo, por mí mismo, sin que nadie me diga nada, soy capaz de regular mis impulsos, de regular mi comportamiento. Otra cosa muy importante que suele fallar es que no lo has entrenado en gestión o regulación emocional. Regular emociones. Piensa que, al final, la reacción, los problemas de comportamiento, están promovidos por una emoción. Normalmente tienes una emoción detrás que tiene tu perro que aprender a manejarla, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú estás yendo al ladrido, no quiero que ladre. Pero eso es el síntoma. Detrás hay una emoción. Tienes que saber trabajar con esa emoción también. Ayudarle a que la gestione de otra manera. Otra cosa. Tu perro no tiene la capacidad de escucha que necesita tener para hacerte caso en esa situación problema. Queremos que nos haga caso, que no ladre, cuando está absolutamente desbordado y cuando no tenemos esos canales de comunicación, esas vías para comunicarnos de manera efectiva. Bueno, la mayoría de perros que van por la calle, cuando su tutor les llama por el nombre, ni siquiera giran. Porque no tienen esa capacidad de desconectar del entorno, conectar con su tutor, con su guía. No tienen esa capacidad. Pues ahora imagínate que resulta que quieres eso en una situación en la que tu perro está desbordado emocionalmente. No te va a ir bien, no es que no tiene ningún sentido. ¿Lo ves que no tiene lógica? Tienes que trabajar estas bases primero para poder solucionar el problema que está teniendo tu perro. No solo si está mostrando un problema de comportamiento, igual quieres que acuda a tu llamada cuando estás suelto. Quieres que no tire de la correa, pero no tienes esas bases bien montadas. Permíteme un breve inciso y es decirte que si quieres ampliar la información de este vídeo, necesitas ayuda o quieres acceder a un paso a paso mucho más detallado, puedes visitar mis programas de acompañamiento abajo en la descripción y en el contenido fijado, en la parte de arriba, te voy a dejar el link de contacto. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, aquí en la provincia de Girona, en España, abajo en la descripción y en el comentario fijado, en la parte de arriba, también te voy a dejar el link de contacto. Y ahora sí, seguimos. Mira, algo que le pasa a muchas personas es que se acostumbran a que su perro no viene a la primera llamada o que acude cuando quiere. A lo mejor hace caso normalmente a la llamada, pero si está jugando con otro perro, no viene. Es una oreja sorda en ese momento. Probablemente te identificas con esto que estoy diciendo y cómo te sientes en ese momento. Yo personalmente no puedo vivir con eso. Me crea mucha inseguridad que mi perro no venga. Puedo, evidentemente, temporalmente pasar por esta situación mientras aprende, mientras enseño. Ahora, mientras te explico esto, estoy recordando el caso de mi perra Lola, la labradora negra que seguramente habrás visto en algunos vídeos del canal. La adopté con tres años, no tenía ni idea de su nombre, no sabía venir, no sé nada. Y estuve trabajando con ella hasta que no tuve una llamada realmente fiable, que yo estaba seguro que en cualquier situación, bajo cualquier concepto me iba a venir, pasaron tres meses de consolidar esa respuesta a la llamada. Claro, al principio cuando me fallaba, realmente me sentía muy inseguro yo. Pero imagínate que quiere ir a jugar con un perro que sé que ese perro le va a morder, y que yo le llamo y no me hace caso. Esto es muy probable que pase, ¿no? Pues yo no puedo vivir con esto. Y el problema es que a lo mejor a ti te pasa y ya te has acostumbrado incluso a vivir con esta sensación de, bueno, aquí pierdo el control. Pero dime una cosa, ¿cómo serían tus paseos y cómo te sentirías? ¿Te sentirías más seguro o más segura si tu perro acudiese a la primera llamada, sin dudarlo? ¿Estarías más relajada durante el paseo, más satisfecha o más satisfecho? ¿Te sentirías mejor tutor porque puedes ver, pues no sé, correr y puedes ver jugar a tu perro libre con la seguridad de que si necesitas llamarlo porque hay un peligro, el que sea que va a acudir sin problemas, que va a acudir a ti? ¿Sí? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener un mal educán o un bien educán? Pide ayuda si hace falta para dejar de ser un tutor aturdido y perdido con el comportamiento de su perro. Además, todo eso no le hace feliz, la desobediencia no hace feliz ni a ti ni a tu perro. O el segundo error es que no entendemos su psicología. Estás intentando educarlo, estás intentando que cambie un comportamiento y no entiendes ni su psicología ni sus mecanismos de aprendizaje. Por ejemplo, error súper frecuente, para que lo entiendas. Cuando llegas a casa, tu cachorro, esto si tuviste el perro desde cachorro, tienes a un cachorro, seguramente te habrá pasado. Llegas a casa y hay cosas rotas y él está asustado y sabe que lo ha hecho mal o ha hecho pipí y sabe que lo ha hecho mal y entonces tú dices, es que sabe que lo ha hecho mal pero lo vuelve a hacer y mira, es que él lo sabe. Pues no, no lo sabe, no tiene ni idea. No estás entendiendo qué está pasando ahí, ¿vale? No entiendes cómo aprende las cosas, ¿vale? Y al final, lo que está pasando es que tu perro ha roto algo y sabe que lo vas a reñir y por eso hay una historia de aprendizaje, ha roto algo, lo riñes y entonces cuando hay algo roto o un pipí, llegas a casa y el perro se asusta porque dice, ahora hay algo roto, asocia, cuando hay algo roto, este se enfada, entonces tengo miedo, pero de esa manera no aprende a romperlo. Y ahora me dirás, sí, no, pero mi perro dejó de romperlo, ya no lo hace porque no lo entendió. No, no lo entendió. Lo que pasa es que transitó por esas etapas del desarrollo, ya que al final ya deja de romper cosas o aprende a hacer los pipís en la calle. Te estoy poniendo un ejemplo para que entiendas, ¿no? Lo perdidos que estamos muchas veces. Y oye, pasa lo mismo cuando intentas enseñarle a que acuda a tu llamada, a que no tire de la correa o a que no ladre o a que no se muestre agresivo. Le explicas las cosas desde tu perspectiva de humano, pero no es la perspectiva correcta, no es la perspectiva que él entiende, ¿vale? Paradójicamente, la perspectiva que él entiende es mucho más sencilla y mucho más fácil que la nuestra. Lo que está pasando es que, sin darte cuenta, estás complicando mucho las cosas. Se lo estás complicando demasiado. Tanto a él como incluso, por ende, también te estás complicando la vida con tu perro. El tercer error del que te quiero hablar es de que solemos ser demasiado impacientes. Sobre todo por aquí en redes sociales, hoy veo gente desesperada de que quieren correr demasiado, sin haber hecho bien todas las cosas que te he dicho al principio y querer tener resultados. Y a lo mejor estás haciendo las cosas bien, pero no estás perseverando en el tiempo que necesita tu perro de implementación, ¿vale? Cada perro tiene un ritmo propio. Y no se trata de un proceso que se cumpla de hoy para mañana o de hoy para la semana que viene. En muchos casos necesitas más trabajo. Ahora, sí que te garantizo que si empiezas a hacer las cosas bien, vas a empezar a ver cómo todo cambia súper, súper rápido. Ahora, esto no quiere decir que en dos días, en una semana, vas a tener tu problema solucionado o vas a tener completado el ciclo de educar a tu perro. Pero si sigues lo que te he explicado, va a cambiar muchísimo su comportamiento. Y además, vas a ganar un montón de seguridad y un montón de confianza. Vas a tener muchas más o vas a poder compartir muchas más experiencias agradables, relajantes y satisfactorias con él. Y te vas a sentir, por supuesto, mucho más orgulloso de él y también de ti por haberlo conseguido, por haber educado a Vinny, por tener ese perro con el comportamiento que deseas y que es un ejemplo de saber estar. Y ya sabes que entre todos los que nos preocupamos por el comportamiento y por el bienestar de nuestros perros, estamos construyendo un presente y un futuro en el que son mejor aceptados. Así que sigamos con nuestro granito de arena para normalizar su educación y que sean un ejemplo por su comportamiento, que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general. Si compartes esta visión, te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de notificaciones. También a que compartas este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.